Señoras y señores, estamos aquí en Yauco, cerca del área del parque urbano. Estamos solicitando un servicio de Uber para ver cuán eficiente es el servicio de Uber, ya que hay una yaucana dando este servicio. Este es para que tengan una idea. Este es el servicio de Uber, esta es la aplicación. Estoy solicitando que venga la persona que está a cargo de Uber aquí en Yauco. Vamos a ver si... parece que ahí viene. Parece que ahí viene. Sí, ahí viene. Aquí. Aquí llegó, señoras y señores. Vamos a ver si me da un ride hacia mi destino. Y vamos a conocer a Lisa Sintrón, que es la que da servicio de Uber aquí en Yauco. Vamos a ver cuál es el servicio que ella ofrece, cómo ella entró a este mundo internacional de servicio de transporte por la aplicación Uber. Vamos a ver qué pasó. Buenas tardes, joven. Lisa, saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Oye, solicité el servicio y llegaste rápido. Sí, llegué rápido. Qué bueno. Qué bueno, pues, ¿nos vamos? Nos vamos. Vámonos, vámonos. Señores, ya estamos aquí en el automóvil de Lisa. Tiene aire acondicionado, un carro nuevo, básicamente, una Mitsubishi. Vamos a hablar con Lisa. Arranca, vámonos por ahí para abajo. Vamos por ahí. Vamos a ver. Llévame a cuatro calles. Llévame a cuatro calles. Señores y señores, estamos con Lisa Sintrón. Cintrón en las redes sociales, ya ustedes la conocen. Ha habido muchos yaucanos que se han solidarizado con Lisa y le están ayudando acá a promocionar el servicio que ella ofrece. Creo que me debo poner el cinturón, ¿verdad? ¿Verdad, Lisa? Sí. Voy a ponerme el cinturón que la policía... La verdad, que siempre lo digo. Vamos a poner el cinturón inmediatamente por aquí para que... Vamos por aquí, señoras y señores. Estamos en la calle Madre Dominga. Me parece que es esta calle aquí. Y Lisa, cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea de tú pertenecer a este servicio internacional de Uber? ¿Cómo surgió? Bueno, normalmente me estaba cuidando mascotas, pero eso, como todo, sube y baja. Entonces, honestamente, pues me cansé de estar retirada. Dejo mis 61 años, me cansé de estar en casa metida. Y este, mi hija trabaja en Uber en Virginia. Y no se me ocurrió hasta poquito hacerlo, aunque es muy puesta arriba solicitar el empleo de Uber, porque antes era más fácil, pero ahora te exigen... Ahora hay más exigencias, ¿verdad? Ya, ahora hay más exigencias. Tienes que tener una licencia sin boletos. Ajá. Tienes que tener un récord criminal. Sin nada, nada, nada de... ¿Sabes? Te solicitan la carta de buena conducta. A través de esa carta de buena conducta solicitan la ley 300. Ok. Que es de acoso sexual y crimen más alto. Ok. Carta de buena conducta, licencia sin ninguna infracción, nada, todo lo que esté limpio. Entonces, el vehículo, ¿qué tipo de vehículo ellos exigen? Del 2016 en adelante. 2016 en adelante, tiene que ser un vehículo relativamente nuevo. Sí, en muy buenas condiciones. Debe estar limpio en todo momento. Y ser amable con los clientes. Ajá. No con eso. ¿Ellos en algún momento te entrevistaron por teléfono? ¿Hablaste con alguien de ellos? No, todo es a través de mensajería. Oh, todo es mensajería, todo es... Nadie, nadie te habló directamente. No, nadie, nadie. Ok. Es un poquito que está arriba porque si uno tiene una pregunta, todo tiene que ser a través de mensajes. Ok. Entonces... Si uno tiene un problema... ¿Qué tiempo desde que solicitaste, llenaste todos los requisitos a que te contrataron? ¿Qué tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo? Como un mes. Como un mes. Porque revisar el proceso de los documentos fue un poco lento. Entonces hay mucha exigencia también. Ok. Que tenemos que tener a mano. Pero ya yo lo tenía todo preparado antes de solicitar. Aquí en Yauco, ¿estás teniendo clientes? ¿Qué tipo de clientes estás teniendo en Yauco? Tienes que estar saliendo de Yauco a dar servicio a otros pueblos. ¿Cómo está funcionando la... Ok. Lo que quiero aclarar es que como costumbre de licencia para Uber, también me cedieron la licencia para chofer público. O sea, yo puedo convertir mi carro en carro público. Ajá, ajá. Servicio de transporte, vamos a ponerlo así. Sí. Entonces, aquí en Yauco todavía la gente no está acostumbrada. Aunque mucha gente pues me dieron el visto bueno, que bueno. Pero todavía hay mucho ancianito. Entonces, pues los hijos son los que me llaman a ver si podía llevar la mamá a casa. A los lugares que necesitan hacerlo. Ok. Que da servicio también de transportación fuera del sistema de Uber. Sí. Ajá. Específicamente bajo Uber, ¿qué tipo de servicio y cómo se está moviendo con el sistema Uber? ¿Cómo tal? A través de la aplicación. Sí. A través de la aplicación voy al aeropuerto a cualquier parte de la isla. Que me ha tocado bastante. Ajá. Le va a servicio a Mercedesita, a Aguadilla. A Aguadilla. Ok. He ido a todo ese sitio. Ok. ¿Y cómo cuántas veces en semana te llaman o tienes? Bueno, casi todos los días voy a Mercedesita por las personas que llegan de los Estados Unidos, los turistas. Casi todos los días. Ah. Mira qué bien. Todos los días. Mira. Entonces, fuera de eso, como bien indicas, tienes un servicio para citas médicas para las personas. ¿A dónde te llaman, Lisa, para que te contraten y tengan tu servicio de transporte? Tengo un teléfono aparte. 787-457-2121. Ajá. 457-2121. Ajá. A Lisa, este número que ella acaba de dar, se lo vamos a repetir ya en breve. Estén bien pendientes. Vamos, vamos, déjame por aquí. Déjame por aquí. Aquí, señora y señor. Estamos, estamos dando un around por Yauco, probando el sistema este de Uber. Lisa Sintron, repetimos, está dando este servicio en exclusiva. Aquí en Yauco es la única persona que está en el sur, ¿verdad? Ella era la única persona en el sur que está dando el servicio de Uber como tal. Pero ella, como acaba de decirnos, ella tiene su servicio y su licencia y su permiso para transporte en general fuera de Uber. Ella está todo el tiempo en movimiento. Cuando le surge un viaje de Uber, pues, da el viaje servicio a Uber. Pero también, si alguien la necesita para transporte de otra categoría, pueden ver, el vehículo es nuevo, una Mitsubishi. ¿Esto es una Outlander? No, es una Eclipse Cores. Ok. Nueva. La guagua es tremenda, buen aire acondicionado y Lisa es bien buena gente. Bien, bien buena gente, señoras y señores. Ella es la famosa conductora de Uber que le da servicio a todo Yauco y a todo Puerto Rico. La llaman de los aeropuertos a buscar personas a los aeropuertos, a llevarlos, a traerlos. Si usted tiene un viaje y no quiere llevar su carro y dejarlo allá en el corral, como decimos, en el aeropuerto y pagar un montón de chavos, llame a Lisa que ya le da el transporte. Va y lo lleva y cuando usted regrese se pone de acuerdo con ella y va, ella va y lo recoge al aeropuerto. Excelente servicio, señoras y señores. Me parece que es importante. Entonces, Lisa, ¿cuánto tiempo llevas, me dijiste, con Uber? ¿Cuánto tiempo ya estás, que estás dando el servicio? El día 8 llevo 3 meses. ¿3 meses el día 8 de este mes, de mayo? El 8 cumpliste 3 meses. Ella lleva 3 meses ya dando servicio de Uber y servicio de transporte. ¿El servicio de transporte lo tenías desde antes? No. No, o sea que todo, conseguiste los dos permisos simultáneos. Perfecto. Llámenla, llámenla. Ahí en medio ambiente está el permiso, la licencia. Muy bien, muy bien. Te creemos, te creemos que tienes... Ella no está esplacada, ella no está esplacada, ella tiene su licencia y sus permisos al día y usted va con una buena conductora. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? Ay, un poquito tarde, como de los 21. Yo llevo como 40, yo llevo como 40 y pico. Pero, qué bueno, qué bueno, señoras y señores. Queríamos hacer esta entrevista con Lisa porque nos pareció interesante. Nos comunicamos con ella y se mostró... Ella dice que no le gusta mucho hablar, pero lo ha hecho muy bien. Ha contestado bien las preguntas y está bien entusiasmada. Estén bien pendientes. Va a estar corriendo todo el tiempo el teléfono de Lisa Sintrón. Va a estar todo el tiempo en este vídeo para que ustedes la llamen en caso de que necesiten transportación a donde sea. A San Juan, al aeropuerto de Aguadilla, al aeropuerto de Ponce, a donde sea. Usted tiene que ir a una cita a centro médico, llame a Lisa. Pero con tiempo, ¿verdad, Lisa? Tiene que ser importante. El tema es tiempo para llegar a tiempo. Tiene que ser a tiempo para llegar a tiempo. Lisa le da el servicio, pero usted tiene que llamar. No venga hoy para hoy. No, no, no. Tiene que ser, mira, Lisa, tengo un viaje. Tengo un viaje la semana que viene, dentro de tres, cuatro días. Y dependiendo la disponibilidad, porque también Lisa tiene un itinerario, me imagino yo, para dar este servicio. Bien pendiente que está corriendo todo el tiempo en la pantalla el teléfono de Lisa Sintrón para su transporte privado, fuera de Uber o a través de la aplicación. Si usted tiene un familiar que está allá en los estados, viene a Puerto Rico y quiere solicitar a través de Uber exclusivamente el servicio, que lo haga a través de Uber. ¿Ok? Lisa, te agradecemos. Ya estamos casi llegando al parque urbano nuevamente. Un mensaje tuyo final. Sí, quiero aclarar que es a cualquier hora. ¿A cualquier hora? No hay hora. No hay hora. De madrugada. Si es de madrugada, para mí es mejor, porque no hay tráfico. Perfecto. Ya lo saben, a cualquier hora. Llame a Alicia a cualquier hora. A ella no le está malo. Ella tiene el teléfono prendido todo el tiempo. Y llámela, llámela y pide el servicio tanto a través de la plataforma de Uber como a través de su teléfono personal. Ya estamos llegando aquí al parque urbano. Señoras y señores, pueden ver. Estamos por la 25 de julio. Llegando al parque urbano. Vuelvo y repito, hemos querido hacer esta entrevista con Lisa Sintrón para que, a modo de empujar a esta promoción, para que ella tenga mucho trabajo. Vamos a despertarla a la hora que sea. Vamos a llamarla. A la hora que sea, a llamar a Lisa Sintrón a su celular y a decirle, mira, venga a buscarme tal día. Que llego a Puerto Rico, me voy de Puerto Rico. Pero, hello, no se vayan y se queden por allá. Vayan y regresen. Vayan a ver la familia y regresen. Ya estamos aquí de regreso. Hablando de regreso, estamos aquí ya en el parque urbano. Agradeciendo nuevamente, Lisa. Mucho éxito. Mucha salud sobre todo. Gracias por este ratito. Y gracias por acceder a nuestra pequeña entrevista. Gracias. Gracias por tu apoyo. El número telefónico nuevamente, aunque está corriendo en la plataforma, va a estar todo el tiempo en la pantalla, pero el número de teléfono nuevamente. 787-457-2121. 4-5-7-2-1-2-1. 787-457-2-1-2-1. Señores, seguimos. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Autoservice. Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. El Desvío Número 2. Carrera 116, Lajas. 827-8422. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una Empresa en las Manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark. Tector 4 Calles, Yauco. 913-0000. El Desvío Número 3 Calles, Yauco. El Desvío Número 3 Calles, Yauco. El Desvío Número 3 Calles, Yauco. El Desvío Número 4 Calles, Yauco. El Desvío Número 4 Calles, Yauco. El Desvío Número 4 Calles, Yauco.